familia nosotros continuando con más del desarrollo de este programa man y rodríguez tv a esta hora por acá por telemicro internacional por nexo canal 20 y también por el canal 26 en toda la costa norte canal da hd recordarte también que puedes estar en contacto conmigo directo a través de las plataformas digitales instagram arroba man y rodríguez tv también youtube live facebook live que transmitimos el programa en vivo y también tenemos presencia y como man y rodríguez tv para mí más que un honor como siempre recibir en nuestro programa nuestro amigo ramfis domingo estrujillo también al doctor roque espallat el candidato ya oficial oficial partido a la presidencia de la república cobrador del cobrador viene a cobrar a todo el mundo a lo malo y el doctor fabul que una persona muy conocida en nuestro país también acá los eeuu que se ha popularizado en las redes sociales también hombre de una posición firme y lo más increíble del doctor fabul es que él conecta más con los jóvenes soy la gente lo quiere doctor fabul él le dice a la gente lo que le tiene que decir a la gente a los jóvenes no yo salgo a la calle con el doctor fabula y digo yo no soy que yo no soy celoso a veces lo reconocen adelante que a mí digo y no pero está bien está bien el panorama del partido primero que todo la última vez que usted vino aquí al programa la gente quería que usted formalmente fuera el candidato del partido pero no pudo que fue lo que sucedió no mira la gente ya saben que yo cumplo plenamente con todo lo que exige la constitución sin embargo el miedo que provoca el apellido el miedo que provoca ranf y su postura todas esas cosas todos esos elementos que pasa que me dijeron nos vamos a ver una buscar una forma de bloquearlo no fallaron en contra mí a lo que extendieron el proceso lo alargaron que inadmisible que lo me reenviaron para la junta normal entonces cuando me iban a cerrar el paso papá dios dijo no espérate ahora no resulta que el partido donde estaba roque y roque yo tenemos una amistad hace mucho tiempo pacto con con la fuerza del mal como le digo yo y ahí el renuncia siendo coherente porque nosotros somos coherentes y nos llamamos mira que tú crees digo yo vamos arriba vamos a hacer un lío esta gente digo yo bloquearon a ranf y ahora tienen a ranf y a fabulia roque se fuñeron allá y entonces así hicimos este pacto que todo el mundo le dice el trío patriótico y yo estoy feliz aquí estamos formalmente lanzando la campaña presidencial del partido con la combinación un vino como digo y un tolete de de binomio que roque el cobrador y el doctor en estos casos que todo el mundo lo conoce yo quiero saber por qué es que me le dicen el cobrador al doctor bueno porque todos los dominicanos y dominicanas tenemos que cobrar a los políticos lo que nos han hecho a bueno muy bien ellos más del 95% los políticos son ricos son muy ricos si esas riquezas son estas que nos den la fórmula para nosotros convertirnos tan ricos como ellos por ejemplo una vez en la presidencia de la república el doctor espallar cómo comenzaría a trabajar en devolver esa riqueza al pueblo dominicano pues si esa riqueza entra nuevamente a las arcas del estado al pleno estado pues entonces república dominicana no necesitaría ni préstamos no necesitaría porque todos esos políticos son hablan de miles de millones merece simple nosotros tenemos el compromiso la convicción de recuperar los robados en república dominicana a todos los políticos de todos los partidos y colores no hay manera de sacar el país a camino si no predicamos con el ejemplo desde arriba y eso es simple buscamos cuatro sillas como este y lo sentamos dígale al país lo que usted tiene donde lo sacó todo el que tiene algo como lo hizo todo el que tiene algo legítimo puede demostrar evidentemente el origen de sus bienes el que no pueda demostrar lo que tiene donde lo sacó y manejo fondos públicos un notario y al lado para que se lo entregue de una vez y si no pellejo y cárcel así de simple así de sencillo doctor fadul hay una frase que a mí cuando yo le escucho no sé ni ni qué pensar ni qué decir hay muchos que dicen no porque ahora estoy en las mieles del poder para usted qué significa eso y cómo podría manejarse las mieles del poder que van a robar directamente las mieles son ya tú sabes pero usted escucha esa frase claro no todos esos partidos tradicionales de su bien en la miel de poder y ahora están en las mieles del poder eso es lo que nosotros vamos a evitar porque nosotros tenemos un pacto patriótico diferente a los faltos que hacen ellos que van a coger su pastel el pedazo de su paté para para saquear el erario público nosotros no la intención de nosotros devolver la fe nacional deteriorada evitar lo que está pasando que cada peso se invierta pero no que se haga que se metan a los bolsillos como lo están haciendo ellos cogiendo los préstamos de una manera alocada donde el país después no va a tener con qué responder y lo va a nosotros a humillar de considerar lo pueden invadir no van a quitar un puerto interno no van a quitar la aduana van a cobrar su cuarto no van a maltratar y nosotros no vamos a poder decir nada por la culpa de un administrador porque un presidente es administrador de un país y estos han sido los peores administradores y tienen una serie de habladores como la viso que viven maquillando y que el país creció un 46 que se que en economía usted no puede decir el crecimiento así como si puede crecer un 4 6 por ahí pero usted no puede eso decir garantemente no va a crecer un 4 se ha hablado ha crecido el país según su criterio si o no no ha crecido agresión lo bocillo de ello hay una posición por ejemplo que usted como vicepresidente mantendría en torno al crecimiento o no crecimiento por económico o usted expresaría mejor dicho no del país yo creo que el gasto capital de cada 100 pesos el presidente usa 50 como gasto corriente que es el pago de los cheques que nunca vuelve y 50 gasto capital con inversión en infraestructura como hizo yo mañana que el macroeconomista más grande siglo pasado que después de la quiebra de eeuu de 1929 invirtió en el gasto público para evitar esa depresión es decir que nunca se reparten así 55 pero 70 30 por ejemplo pero una persona que tiene un clientelismo político que no tiene que no tiene oye pulcritud para coger dinero y lapidar lo tiene ahora mismo una inversión en el gasto capital de un 10% más o menos y 90 de sueldo por eso que estamos ahogados que está cogiendo cuando completamos poder pagar porque no puede hacerlo no tiene escrúpulos la toma de 22 mil millones de pesos en la campaña que ahora fueron de los cíticos y los regidores sabrá dios lo que hará ahora dijo un candidato de la oposición uno que era del partido que él en el hombre que dirá lo que era de una manera alegre y ese no es el país el país lo que produzca la fuerza de un país es la mano de obra en la economía es el trabajo más lo que necesitamos incentivar el trabajo como quiera hacerlo nuestro bolsillo a través de nuestro candidato presidencia incentivar el campo que solamente es un 6 por ciento de la producción nacional hacer un 51 ahora es un 6 la gente se está metiendo para las ciudades porque se está ahogando se están muriendo entonces eso tenemos que evitarlo muy bien cómo está preparado el doctor roque para allá para enfrentar la maquinaria del partido de gobierno y el candidato presidencial mira nosotros decimos algo que es fundamental para nosotros lo que ellos hacen con el bolsillo nosotros lo hacemos con el corazón el país cambio el país nuestro es otra cosa y el proceso del 18 de febrero pasado no los dice nos dice claramente es mira manes a pesar de todo el poder del estado de todo el dinero que tenía un presupuesto sin límites el 18 de febrero el 79 por ciento de los dominicanos le dijeron al gobierno no te quiero o votaron por otro o no fueron a votar no quiero una muestra más fehaciente que esa de que el dominicano cuando dice que no es que no entonces eso es eso que nos han instalado que el dominicano por 500 pesos un picapollo vende su voto no es exactamente así mira si en mayo 19 sólo iba las opciones eran luís y leonel iba a decir el dominicano ni sirve uno ni sirve el otro con mi voto no cambio nada entonces me ver que le saco y se vuelve transaccional y le aplica el dame lo mío adelante puntocom entendible por eso es que el sistema hizo de todo para que no existiera otra opción otra opción que sintoniza con una parte no pequeña el electorado que dice señores pero es que no hay por quién votar entonces nosotros somos otra cosa el país anda buscando otra cosa y nosotros somos una nueva alternativa con deseo de hacer la cosa bien pellejo y cárcel vamos a limpiar el país tenemos un país rico tenemos un país hermoso no es verdad que somos pobres señores es una tragedia que nosotros hayamos exiliado como exiliado económico al 30 por ciento de la población dominicana si tú quieres una muestra más fea siente el fracaso modelo económico pero ellos donde se exilia en parís en las grandes capitales en la riviera francesa y tienen a nosotros con su dinero en los paraísos y los paraísos fiscales nosotros no somos un país pobre somos un país rico con los políticos nos han empobrecido y ahora tenemos que pasar a la factura y cobrarles pero ahora con mora intereses hay una situación que yo quisiera que rafi fuera que tocar ese tema y nos ampliará sobre eso ya que sería parte también del gobierno de ustedes el tema haitiano ahora mismo estamos amenazados por los haitianos las bandas están que se han apoderado de ese país seguro también tienen sus células en la república dominicana tenemos también la situación de que la onu ahora vi en los medios no sé si fue de broma como que cada quien acogiera un haitiano en su casa para ayudar a no sé si combatir la situación o que qué es lo que va a pasar mire lo sorprendido que me quedé yo mani ayer cuando vi las expresiones del presidente que dijo que él no estaba al tanto de que la o y m que es la organización internacional para las migraciones una dependencia directa de la onu estaba instalando campos de refugiados y lo más peligroso de esos señores es que eso cambia completamente el panorama porque tú estás tomando un residente ilegal que se cruzó la frontera y lo estás convirtiendo en un residente legal porque ya es un refía refugiado que tiene algunos derechos y que prenden de pactos y convenciones que firmó el gobierno entonces eso es sumamente peligroso porque en la medida que ellos van expandiendo y creando más y más campamento vamos a desentar a todas las vidas de los inmigrantes ilegales y los dominicanos para la porra una cifra que también es escandaloso es que el 38 por ciento del del presupuesto de salud está destinado a las parturientas solamente o sea estamos hablando una situación absolutamente repudiable porque el gobierno ha sido insolente en su manejo de la frontera construyeron una verja perimetral que tiene cuatro pies de muro y una verja ciclónica arriba que yo dije desde el momento que la vi que la van a empezar a romper con una alicata y lo están haciendo entonces que tenemos que hacer nosotros quitar esa parte ciclónica hacer un muro completo de hormigón número uno un muro psicológico sabiendo que la gente cuando crucen se van a deportar y tercero crear un muro comercial donde el gobierno pueda adesentar la vida de dominicanos que están en la frontera y así mismo crear un programa para que aquellos dominicanos que quieran emprender vayan a la frontera rock incluso mencionó algo espectacular a los profesores a los profesionales que el gobierno pague y triplicar los salarios para que se muden para allá para la frontera incluso hay una ley de desarrollo fronterizo y que por ejemplo en santiago rodríguez en jabón y en todas esas provincias como que no pagan impuestos o pagan menos impuestos eso es lo que nosotros tenemos que por allá hay empresas como cola real entre otras correo muchas empresas chinas que se han establecido ahí que poco a poco ha ido como adecentando y lo que tiene que ver con la generación de empleos el problema que nosotros tenemos que muchas de esas empresas se valen de la mano de obra haitiana también así incluso allá tú tienes zona franca tú tienes todo tipo de controles y de empresas que están trabajando pero hay que poner dominicanos comprometidos con su país que le duela su país realmente a ocupar esos espacios allá en la frontera encima de eso la cefrón yo le eliminaría por completo hay que crear una élite dentro del ejército que es lo que yo siempre he dicho que sea capaz de enfrentarse a las situaciones allá en la frontera hay que crear ley y orden con disciplina con mano dura y es increíble porque nosotros nos sentamos a hablar de los del programa de gobierno y en todos nosotros compaginamos perfectamente bien porque tenemos ese mismo sentimiento que nosotros queremos transformar el país y yo estoy feliz con este binomio y le deja a roca incluso de mira hermano yo lo único que quiero déjame la frontera y la seguridad del país con eso yo estoy tranquilo porque vamos a empezar a resolver poquito a poquito que vamos bien vamos bien este es el binomio que va a transformar el país muy bien me parece bien yo quisiera ver cuál sería el sentir del doctor fadul en torno a ese tema de la frontera lo que está pasando ahora mismo estamos amenazados sí o no haití ha sido la mayor amenaza que hemos tenido en toda la época de la creación de la república dominicana en 1844 hemos tenido cuatro campañas y 36 guerras contra ellos ellos lo han provocado el peligro es lo que pasó en yugoslavia cuando yo soy pero tito que en 1936 que fundaba yugoslavia con siete países que dejaron entrar albanese y otros de otras nacionalidades entonces se crearon que estado independiente dentro de ese país que fueron con sobometo hija y borbodina nosotros no podemos permitir que los haitianos ocupen nada en este país porque serán regiones independientes y la onu tiene ya su agenda de 2030 y cree que nosotros podemos permitir a los haitianos porque a ellos le da la gana nos faltaron desrespetos tanto el trudo ese pajarito ese detalle en cánada que dijo dije que nosotros no teníamos que hacía lo que le daba la gana y sin ping de la china le dijo ellos tienen su constitución su ley y que no nos vamos a elegir bueno ok y simple le dio el país después de que existió más porque eeuu francia y ellos son los que tienen que ver con ese problema no nosotros usted entiende que hay manos oscuras detrás de ese claro que sí que tienen los intereses de la república dominicana no han dejado por eso es el tamaño hace tiempo que se ha solido tener que intervenir ese país no ahora no hace dos o tres años atrás que mataron a moise ahí tienen ellos que intervenir inmediatamente porque lo aportó ese tamaño para que en cualquier momento venga para acá una avalancha que no no lo podamos controlar eso entonces la onu y los derechos humanos humanos porque en los humanos que tienen que andar de derecho yo no estoy de acuerdo con eso no tenemos nuestro país donatron le dijo a pompeo vaya ya y dígale a mi hijo ese no es poder elegir que ponga uno y usted tiene su frontera eso es muy grande haitiano para afuera porque son intrusos no tienen papeles son individuos que vienen aquí y es un obrero no calificado es un hombre de la zanja no pagan impuestos viven en construcción y todo dinero lo mandan partir y como dijo y me decía aquí hay una carga onerosa sobre la salud pública oye de cada 18 patos ya en el clan de guzmán en santiago 12 son haitianas entonces hay que cargar también doctor que hay una mano de obra que los dominicanos no la quieren hacer por ejemplo conmigo mismo trabaja un haitiano allá en la república y él está de forma indocumentada pero trabaja no no es que todo incluso me sorprendió me mandó un vídeo de una casa que hizo allá por un cazón para lo que él hace y gana yo lo encontré encontré muy bien pero se le puede dar un contrato de trabajo porque no le estamos vamos a legalizarlo dándole un contrato de trabajo y a los años que se vayan si quieres renovarlo se los renovamos pero no hace que entrar aquí como por su casa que más sangre se pasa bien tenemos nosotros que hoy en la constitución de ellos no tienen todavía en la nueva de salida le quitó el blanco a la bandera francesa y le puso el negro de 1804 entonces yo lo dice desde 1842 que por eso su look no invadió que el cibado es una provincia de ellos la captura se produjo entonces no es verdad hay tisus como nación en 1628 nosotros en 1492 tenemos que estar claro en eso este país de nosotros nosotros ellos no pueden venir aquí a mandar y nosotros mandaron de ellos tampoco además somos muy disímiles y ellos no se van a gobernar por nosotros y nosotros por ello así que ya ya y nosotros aquí pues así señores el tiempo es corto yo necesito un mensaje final de cada uno y agradecerles por haber elegido este programa y visitarme siempre gracias y desearles todo el éxito y la buena vibra del mundo para que este proyecto logre el objetivo bueno lo primero es agradecer a ti como siempre que nos permite estar aquí en este espacio y hacer un llamado a todos los dominicanos de esta gran comunidad de nueva york y bueno y de todas las zonas aledañas porque tenemos una tarea por delante una tarea que necesita de ustedes obligatoriamente somos 863 mil dominicanos están aquí en nueva york nosotros tenemos que pararnos de frente y decirle que no a esas nefastas intenciones del continuismo de la mala gobernación y toda esa serie de cosas y la única forma es si ustedes se involucran yo quiero que ustedes digan presente que nos llamen al número del partido que es el ocho cero nueve siete tres tres veinte veinticuatro que se apunten porque el día de las elecciones va a ser papeleta contra menudo aquí no hay cuarto aquí lo que hay es una disposición firme de trabajar nosotros no podemos pretender competir con incumbentes que tienen miles de millones de dólares a su acceso miles de millones que se han robado y demás queremos delegados que estén comprometidos con su país que se apunten que digan presente y defiendan el voto en la mesa y así mismo los dominicanos de aquí que llamen y que apunten 10 parroques 10 personas allá de república dominicana familiares que quieran formar parte de este proyecto yo estoy aquí como un servidor más le dije a roque le dije al doctor fadur que estamos aquí conscientemente sabiendo que mi país no puede aguantar cuatro años más de esta insolencia gubernamental y por eso vamos a echar el peito pero ustedes también formen vengan para acá con nosotros y gracias mani siempre suyo doctor mira mani decirle que el 19 de mayo lo que se define en el proceso electoral es patria o mafia o los ciudadanos derrotamos las mafias políticas o esas mafias terminarán destruyendo la república dominicana participar el 19 de mayo no es una decisión política es una acción patriótica que se manifiesta a través de una acción política que es el voto un mejor país es posible y lo tenemos que construir entre todos nosotros muy bien doctor que voten 32 y el hogar cuando están empadronados por lo menos ya ven sus familias ya santo domingo y le digan que voten por este este pacto patriótico que la verdadera razón que nosotros estamos defendiendo que es nuestro país muy bien muchísimas gracias desearles nuevamente todo el éxito del mundo yo sé que mucha gente está con ustedes bueno usted ha visto cómo le ha manifestado nuestro público siempre la aprecio a ustedes así que la suerte está echado nos veremos por aquí de nuevo si aquí lo vamos a esperar gracias hermano nosotros vamos a un corte usted no se mueve esto es mani rodríguez te no